Gracias Katherine, que gusto me da saludarlos, nos acomodamos que vamos con la información de los deportes, la selección mexicana con agonía, con sufrimiento logra un triunfo ayer por la noche, el derrotar 1 por 0 apenas por la mínima diferencia a la selección de Panamá, el partido parecía que iba a quedar a terminar 0 por 0 con esta alineación que mandó Gerardo del Tata Martino a la cancha, sin embargo un penal pues muy polémico para muchos no fue, no hubo contacto sobre Diego Lainez que entró de cambio, para muchos otros sí hay un contacto lo suficiente para marcarse penal, Raúl Jiménez fue el encargado de cobrarlo, sabemos que es un experto en los tiros libres desde los 11 pasos, lo convirtió y así la selección mexicana venció 1 por 0 apenas a Panamá y México bueno pues ya tiene un respiro al menos después de que Estados Unidos a Canadá y Canadá habían ganado sus partidos, así está la clasificación, Canadá con 25 puntos prácticamente con boleto y medio para el mundial, Estados Unidos es segundo lugar con 21 mismos puntos tiene México en tercer lugar y Panamá quedó rezagado con 17 en la cuarta posición quienes se acercaron fue Costa Rica que llegó a 16 puntos, se pone a uno de Panamá en la busca de un lugar en el repechaje después de estos resultados donde Canadá le pegó 2 por 0 a El Salvador, el equipo de Estados Unidos hizo lo propio al vencer 3 por 0 a Honduras y Costa Rica de visita con gol del rayado Joe Campbell le pegó 1 por 0 a la selección de Jamaica. Y bueno le traigo malas, muy malas noticias, noticias que se generaron hace apenas algunos instantes, es que la madrugada después del partido de la selección mexicana los seleccionados rayados que participaron con la selección mexicana volaron de inmediato a los Emiratos Árabes Unidos y aquí les estoy presentando las fotos de ellos posando con ya la ropa de concentración de rayados y esta bufanda y sabe quién falta, 1, 2, 3, hay tres fotos, el caso de Moreno ya había viajado, eran 5, ¿quién falta? César Montes, descartado, dio positivo de COVID esta madrugada antes de abordar el avión se le realizó la prueba PCR y salió positivo, ¿por qué jugó el partido de la selección mexicana? Dirá usted, bueno porque le hicieron una prueba de antígenos la cual resultó negativa pero después del partido ya para abordar el avión le hicieron la prueba PCR y ahí arrojó resultado positivo, César Montes está descartado, baja sensible, dolorosa para el equipo de los rayados del Monterrey. Y bueno pues quien ya está trabajando allá pues es el resto de la delegación rayada que están ya con miras al compromiso que tendrán el próximo sábado 10.30 de la mañana, por cierto hoy arranca el Mundial de Clubes porque si usted no lo sabe hay una fase previa a la fase de los rayados del Monterrey de su primer partido que es la segunda ronda, en esta primera ronda hay un encuentro que se estará jugando a las 10.30 de la mañana, este partido que pues buscará el combinado de el Al Jazeera enfrentar al Pirae, ahí el ganador estará avanzando a la segunda ronda, con esto se abre el Mundial de Clubes hoy a las 10.30 de la mañana. Y bueno pues también el caso de Dubán Vergara que pues él mismo subió a sus redes sociales esta imagen, esta fotografía donde agradece a Dios de que todo salió bien en la cirugía que se le realizó en la rodilla, que lo dejó fuera descartado del Mundial después de que tuvo una lesión con el equipo del Monterrey en el último partido previo ya al viaje que tendrían a los Emiratos Árabes Unidos, ahí vemos a Dubán Vergara con su gorrito de los rayados del Monterrey recién operado, todo bien, ahora sí esperarse siete meses para regresar a las canchas porque entre las terapias y la rehabilitación pues es un proceso bastante largo, fuerza para Dubán Vergara que pues ahí al menos nos comparte esta imagen. Y vámonos con lo que sucede con el equipo de Tigres porque los felinos pues se siguen preparando también, ya terminó la fecha FIFA este fin de semana y actividad de nueva cuenta de la Liga MX y se le cuestionó también a este hombre que recién llegó al equipo de Tigres, hablamos de Jefferson Sotelo, llegó ayer por la noche a la ciudad de Monterrey para ya incorporarse y el día de hoy estar trabajando ya de lleno con el cuerpo técnico, con sus nuevos compañeros, ya realizó los exámenes físicos y médicos con la selección venezolana, entonces hay probabilidades que pueda jugar, al menos eso se le cuestionó. ¿Qué fue lo que dijo al respecto? Vamos a escucharlo. No, la verdad es un reto muy lindo, creo que fue muy fácil a la hora de que se dio la propuesta y nada, creo que vengo acá con mucha ilusión, con ganas, de ver todo lo que hay acá, el equipo, los jugadores, la afición, el entrenador, creo que es un buen lugar para hacer cosas lindas. ¿Cómo te defines con la afición? Platícale, ¿cómo te defines como jugador? ¿Qué puedes aportar a ti? Nada, de verdad, para mí lo primero es los goles, asistencia, alegría, lo más importante para mí es poder regalar títulos y yo creo que lo que más importa aquí también es poder ganar el clásico. Después de tanto y pronto, ¿qué significa para ti en los personales? Para mí jugar con los jugadores que hay acá, con ese técnico, para mí va a ser un reto como te dije, muy importante y creo que tengo que agarrar de la mejor manera y pensar que que puedas ganar cosas buenas acá y consumar más, ¿cómo te digo? Mucha más confianza y más experiencia porque apenas tengo 24 años. Ahí en las palabras del venezolano a su llegada a la ciudad de Monterrey para incorporarse rápidamente al equipo de los Tigres y bueno, quien también regresó, no a la ciudad de Monterrey, pero sí al fútbol mexicano, a nuestro país, es José Juan Macías que ya fue registrado con el Guadalajara después de un paso que tuvo muy breve en el fútbol europeo, en España con el Getafe, donde jugó muy poco y prácticamente no pudo demostrar el nivel que lo llevó allá. Bueno, pues ya está de regreso, será jugador de Chivas por lo menos este semestre, buscó la oportunidad de seguir en Europa, no pudo cerrar ninguna propuesta que tenía, también se hablaba que podría llegar a la MLS, pero es en el Guadalajara donde recae después de que el conjunto de Guadalajara lo hizo oficial a través de este comunicado, así que Juan José, o José Juan más bien Macías regresa de nueva cuenta a la Liga MX para defender los colores de las Chivas. Y bueno, pues déjame le platico también lo que sucede con el Palmeiras que ya viajó hacia Emiratos Árabes Unidos donde tendrá participación, lo va a hacer con mucho tiempo de anticipación, ya está Palmeiras en Abu Dhabi y fue despedido por una cantidad impresionante de aficionados como lo podemos estar viendo en las imágenes, hay un entusiasmo muy grande de la afición después de que perdieran en el Mundial pasado contra Tigres y no pudieran ganar ni el tercer lugar, bueno pues ahora el Palmeiras va en un mood diferente, va a ser competitivo, va a llegar con mucho tiempo, cuando jugó contra Tigres llegó dos días antes del partido, hoy llega pues prácticamente una semana antes para el compromiso que tendrá en semifinales y esperemos que sea contra los rayados del Monterrey si es que ganan su primer partido y la gente se abalanzó con ellos, llevan más un reto importante, no quieren volver a perder contra otro mexicano, así que bueno pues el Mundial de Clubes ya cada vez tomando más forma, que lo repito, hoy arranca su participación. Y bueno pues ya ve el caso que sucedió con el equipo de Washington que se llamaba anteriormente Los Pieles Rojas de Washington, pero con toda la situación de que se vive en Estados Unidos de racismo, bueno pues decidieron quitarle el nombre de Pieles Rojas y llamarse solamente Washington Football Team, esto para buscarle después un nuevo diseño, un nuevo logotipo y sobre todo un nuevo nombre, ayer fue presentado y este es el logotipo, esta doble U, el nombre del equipo será Washington Los Commanders, Commanders Washington, así se llamará Washington Football, esta franquicia que tiene ya muchos años pero que ahora tendrá esta nueva imagen por el caso que le repito del racismo en Estados Unidos que pues no estaba ya bien visto que le llamaran Los Pieles Rojas. Es lo que tenemos en información de los deportes, que tenga un excelente día. ¡Gracias! ¡Gracias!